Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cotilleando, en el día de hoy yo el chisme cotilla y el mudito os vamos a presentar este chisme musical en el cual el Reha y Tessystar se unieron para lanzar un nuevo tema al cual le llamaron Cuéntale, este mismo ya cuenta con más de 40.000 reproducciones desde hace unas horas que fue su momento de creación y que fue puesto en el Youtube con lo cual ya puedes verlo y escucharlo desde esta plataforma Streaming Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cotilleando, antes de empezar os invitamos a dejar un like y suscribiros Reha, el es un cantante de Uruguay con un gran número de seguidores en Youtube gracias a sus particulares clips de música bajo el nombre de usuario el RehaOficial el ha conseguido más de 500.000 suscriptores y millones de reproducciones en esta plataforma hasta la fecha en lo referente a la materia audiovisual se puede ver que estos artistas están bailando y cantando al ritmo de la cumboya por otro lado Tessystar son dos hermanas argentinas las cuales tienen 15 y 17 años y revolucionaron las redes sociales con sus covers entre sus fans hay músicos y cantantes como Sebastián Yatra, Dalí Espósito, Dalia, Juanes, Beikigi, Soledad, Pastority y ahora ellas tienen sus propios temas propios y van a hacer un nuevo disco lógicamente al cantar con todos estos cantantes tan reconocidos están entrando muy fuertemente en el mundo musical en marzo de 2019 fueron invitadas a participar en el Power Festival en Luna Park compartiendo escenario con artistas como Sofía Reyes, Ángela Torres y Malú Trevejo y participaron en distintos programas de televisión como Smash, Me Gusta Tu Canción, Quien Quieres Ser Millonario y Argentiniños con lo cual todo ello les ha catapultado a una gran fama musical si eres fan de Reja o de Seed Stars déjanoslo saber aquí en los comentarios decirnos que temas os gustan más de ellos y antes de despedirnos os invitamos a que nos dejéis un like que activéis esa campanita de notificaciones para recibir todos nuestros vídeos y os suscribáis en nuestro canal cotilleando os esperamos en un nuevo chisme musical yo el chisme cotilla y el mudito aquí en nuestro canal cotilleando un saludo chao chao